Hola a todos, buenos días, soy Elsa Farrús y aquí estoy en la ría, como podéis ver, observando la naturaleza. Bueno, este es un vídeo exprés. Actualmente se está bilocando una de las capas del inconsciente colectivo de la madre tierra, gracias al trabajo individual de muchas personas. Es por eso que desde hace una hora, las personas tenemos la sensación de que no hay suelo, y otras personas la sensación de que están inestables o con la tensión baja, como si se fueran a caer. Esto es debido a una gran apertura a nivel de glándula pineal y del portal de la vida entre las cuatro primeras cervicales, es decir, la reconexión con el libre albedrío. Cada una de ellas tiene el portal del gozo, de la alegría, de la libertad y de la unión crano-sacral, que son todos los líquidos que remueven todos nuestros sistemas linfáticos y hormonales que están en este momento siendo amplificados. ¿A qué me refiero con esto? Mareos, vértigos, caídas, accidentes, lo más probable. Como sabéis, hemos pasado el 666, hemos pasado el otro 666, hemos pasado la luna llena, al día siguiente volvió a ser 666, que era el día 15, y vamos a un portal apoteósico que es del 29 de junio al 4 de julio. La amplificación de energía va a ser tanta que vamos a tener que parar para integrar realmente, perdonad porque con el sol no veo, esa energía o esa frecuencia de luz es un revolcón a nivel emocional para vaciar las últimas partes de mí que no he querido atender. Va a tocar especialmente el hogar, la familia y el trabajo, cómo me relaciono yo en mi hogar y cuál es mi primer hogar, el cuerpo físico. Por eso el cuerpo físico va a dar muchos síntomas y muchos movimientos. Voy a cambiar de ángulo porque no os veo. Es una fuerte subida del inconsciente colectivo a nivel de mucha ira porque, como todos sabemos, cuando nos rompemos algo duele, pero cuando estamos en rehabilitación duele tres veces más. Así que, evidentemente, rehabilitar, el tener que organizar mi vida, hacer un balance de si estoy feliz o no en ella y tomar decisiones nos va a molestar a todos muchísimo. Es importante que tengamos que hay tres tipos de personas que están al servicio de Madre Gaya. Los que vibran en amor, es decir, que pese a todo lo que les caiga encima, broncas, peleas, todo, no eligen contestar de forma agresiva, sino que eligen buscar una comunicación asertiva, una forma de reconstruir la situación. Esos son los guardianes del amor. Después están los trabajadores de la luz, que están muy activos, hace tres o cuatro noches, que casi no pegan ojo porque están poniendo límites en otras capas de la atmósfera terrestre. Y luego están los limpiadores de karma, los limpiadores de líneas del tiempo, que son las personas a las que les cae todo encima para que lo arreglen. Estas personas, que están en muchas partes del planeta, van a ser llamadas intensamente en los próximos días. Es decir, les vendrá alguien con una proyección, otro con un enojo, otro que no sabe lo que le ocurre y ellos van a tener que asumir esa forma de ver la vida y transformar la situación. Van a ser llamados muy activamente, especialmente entre el 29 de junio y el 3 de julio. Así que empezamos una subida sin precedente, donde todos los síntomas del cuerpo hablan por nuestra alma. No hay que dejar ni uno fuera y hay que tenderlos todos, especialmente cabeza y plexo solar. Para las personas que tienen el emocional en orden, al día, no sé qué decir que no tengan sus cositas, va a ser una apertura de mucho amor, de mucha paz, de mucha serenidad, pero al mismo tiempo les va a pasar como me ha pasado a mí ahora, que estaba recogiendo un papel en una oficina y no veía la oficina, veía todo dorado, templos de luz, columnas y veía los dos planos a la vez. Entonces, es por eso que es importante mucho enraizamiento, muchos frutos rojos, mucha alimentación de raíz para poder soportar esta bilocación planetaria, entre tanto tengamos un pie en una y un pie en otra como puente entre realidades. Feliz día a todos, un abrazo muy grande. Feliz día a todos, un abrazo muy grande.